Hola a todos, hoy vamos a preparar unos tacos de costilla enchilada asada acompañada de un huacachile a base de chile serrano y chile jalapeño. Preparen sus traseros, pónganse cómodos y acompáñenme con esta receta para morirse. ¡Empezamos! Ok, les muestro el ingrediente principal de la receta, es esta costilla de cerdo de aproximadamente 2 kilos y medio. Lo que hay que hacer es retirar con la ayuda de un papel la membrana que recubre la parte del hueso. Eso nos va a ayudar a que penetre mucho mejor el adobo que vamos a hacerle. Esta no es la clásica costillita grill o baby bag grip, sino que es una costilla enorme de 2 kilos y medio. A la cual le vamos a hacer un adobo bien delicioso y la vamos a cocinar muy lentamente, con mucha paciencia y con mucho amor. Esta receta para mí es una forma de vengarme y enseguida les cuento por qué. Lo que les aseguro es que va a salir una costilla asombrosamente suave, húmeda y deliciosa. Para empezar con nuestro adobo voy a poner un poquitito de aceite en una olla de barro verde y vamos a empezar a freír unas 10 unidades de chile guajillo. El guajillo nos regala mucho, 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 mucho color, sabor y aroma, pero casi nada de picor. Lo vamos a utilizar con todo y semilla y le vamos troceando en la olla para que tenga más superficie de contacto y se pueda freír mejor. Y por otro lado tenemos unas 15 unidades de chile costeño rojo que nos va a dar suficiente picor y un sabor súper peculiar y asombroso. También le vamos agregando unos 8 dientes de ajo y vamos revolviendo muy bien todo a un fuego moderado para que todo se cocine de forma pareja. Le agregamos también unos 50 gramos más o menos de jengibre pelado que le va a dar un aroma asombroso. Una rajita de canela para mimar al olfato, algo que no puede faltar en un buen adobo. Unas 5 unidades de pimienta gorda que van bien con cualquier carne asada. Una pizca de pimienta negra en granos. Vamos friendo todo muy bien para potenciar sabores. Seguimos con un puñito de comino sin abusar obviamente y le ponemos un puño de sal suficiente para salar todo el costillar. Y el arma secreta le agregamos suficiente jugo de naranja como para hidratar todos los chiles. El jugo de naranja y el cerdo van de la mano pero también pueden usar cerveza si prefieren. Y acá en este caso le estoy poniendo un puñito de ralladura de naranja. También le vamos a agregar una pizca de orégano mexicano seco y también una pizca de tomillo. Del tomillo solamente le ponemos las hojas zarandeándolo bien y que quede afuera la rama. También le vamos a dar un toquecito dulce con un poco de miel y que nos va a ayudar a que el adobo se caramelice mejor. Una vez que los chiles se hayan hidratado muy bien ponemos toda la licuadora y empezamos a moler. Le vamos ayudando con una cuchara a la licuadora para que esto se muela muy bien sin necesidad de agregarle nada más de líquido. Hay gente que prefiere colar esto pero a mi me gusta usar toda la pasta bien espesa con todos los chiles y todas sus semillas. Hay que probar siempre y si el adobo está bueno la costilla va a salir excelente. A mi en lo personal me gustan las recetas que tienen mucho condimento pero si esos condimentos son bien pensados. Este adobo es totalmente equilibrado. Este adobo queda perfecto con la carne de cerdo y también con la carne de pollo. Es una pasta que está repleta de sabor. Y si se ve picosa pero en realidad esto pica del 1 al 10 un 4. Si quieren que esto pique un poquito más le pueden agregar un par de chiles de árbol. Y si no les gusta para nada el picante o no lo toleran pueden hacer esta pasta con puro pimentón dulce. A mi en lo personal me encanta el chile costeño pero pueden ir jugando con otros chiles secos. En la cocina realmente nada está totalmente prohibido. Si les gusta tener contacto con la comida también le pueden masajear el adobo a la carne. Y lo importante es dejar un momento en reposo. En este caso le vamos a dejar unas 4 horas para que se impregne muy bien de este adobo. Esto lo vamos a guardar en frío y que repose suficiente tiempo. Si no les gusta esperar lo pueden llevar directo a cocción. Después de todo va a estar cociéndose un largo rato. Y ahora acompáñenme les muestro mi juguete nuevo. Un precioso y hermoso asador. Algo que llevo siglos queriendo. Esta parrillita americana que pareciera salida de una película de Star Wars es un artefacto muy funcional y muy práctico. Es una parrilla que nos sirve para asar y también para ahumar. Tiene su termostato para controlar la temperatura. Y tiene dos ventiletes para que vayamos subiendo o bajando la temperatura a nuestro gusto. Esta la conseguí en 1800 pesos mexicanos que son más o menos 83 dólares. Creo yo que es un precio bastante barato para un artefacto tan bueno. Este es el ventilete donde sale todo el humo y que siempre hay que usar del lado donde está nuestra carne. Yo no voy a ahumar la carne pero si la voy a asar de una manera indirecta. Entonces todo el carbón prendido lo voy a poner de un mismo lado. La verdad en Paraguay así como en Argentina tenemos la cultura del asado. Es casi religiosa la tradición de asar carne cada domingo. Pero les soy sincero, toda la vida me dieron ganas de jugar con esta parrilla. Acá también cerca del fuego voy a dejar un recipiente de barro con agua para que se mantenga la humedad con un poco de vapor dentro del asador durante toda la cocción. Queremos que esto alcance los 200 grados centígrados para poder sellar de ambos lados la carne. Le voy a pasar un trapito con un poco de aceite a toda la parrilla para que nada se pegue. Y tal vez se le pegue un poquitito de adobo pero no la costilla. Y ahí va la costillita después de haber estado 4 horas en reposo en un adobo bien rico. Y si recuerdan que nuestro adobo es a base de chiles fritos, ese aceite y esa grasita va a empezar a caer encima del carbón y eso va a hacer que empiece a ahumar aún más la carne. Así que no se preocupen si empieza a caer un poco de adobo encima del fuego. Eso va a aportar muchísimo sabor. Y la verdad que asar carne no es una ciencia de otro mundo pero sí tiene sus mañas y sí tiene sus vueltas. Sobre todo lo que se necesita es práctica, práctica y mucha paciencia. Y miren como va quedando la primera vueltita de sellado de esta costilla. Sinceramente esto se ve asombroso. Traten de abrir lo menos posible el asador. No tengan miedo, confíen bien en lo que están haciendo y en el resultado que les va a dar esta receta. Lo único que les pido es que no se salten esta parte de la receta porque el sellado para esta receta es muy importante. La costilla todavía está cruda pero ya pueden ver lo lujosa que se ve. Una vez que se haya sellado muy bien por ambas partes, pasamos la costilla a la parte de la parrilla donde no hay carbón. Y gente, nunca hay que desperdiciar nada de alimento. Si les quedó algo de adobo en el recipiente de la carne, vuélvanle a untar eso. Esto se va a cocinar aproximadamente durante 3 horas o 3 horas y media dependiendo del tamaño de la carne. El siguiente paso es tapar nuestro asador y dejar que vaya reduciendo la temperatura para que esto se cocine de forma indirecta durante mucho tiempo. Cerramos un poquito los ventiletes. Si quieren, los cerramos a medias. La idea es que vaya bajando la temperatura y que nuestra costilla se cocine muy lentamente a fuego bajito. Yo lo dejé a 150 grados centígrados. Dejamos que el fuego y el humo hagan su trabajo y mientras tanto vamos a preparar un huacachile a base de chile serrano y chile jalapeño. Para eso vamos a cortar groseramente unas 10 unidades de chile jalapeño, unos 8 dientes de ajo. Le pueden poner más o menos dependiendo del gusto de cada uno. Y también unos 15 chiles serranos verdes para que piquen lo suficiente. El jalapeño nos va a dar cuerpo y nos va a dar mucho sabor y aroma. El serrano nos va a dar un sabor intenso y fresco y un sabor muy picante. Le ponemos suficiente aceite de girasol casi hasta cubrir todos los chiles. No hace falta cubrir todo porque los chiles van a empezar a alargar toda su agua y esto va a quedar totalmente sumergido. Le vamos a agregar media cebolla blanca. También la pueden obviar si quieren un huacachile más intenso y de un color más puro. Le ponemos suficiente sal y lo llevamos a un fuego moderado. La idea es que esto se cueza todo parejo sin llegar a freírse demasiado y sin llegar a tostarse demasiado. El ajo aquí cumple un papel elemental porque el ajo tiene una propiedad ligante que nos va a ayudar a emulsionar esta salsa. Una vez que los chiles queden bien 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 suaves es momento de apagar. Retiramos del fuego y una vez frío vamos a moler todo en una licuadora. Y aquí pueden observar que esto va emulsionando súper bien como si fuera una mayonesa prácticamente. Obviamente no sale tan espesa como una mayonesa pero sí sale con una textura muy cremosa. Este sabor del huacachile es súper explosivo, es picoso y muy fresco. Ok, les muestro cómo está nuestra costilla después de dos horas de cocción. Otra cosa que les recomiendo siempre es tener un termómetro para carnes. De esa manera sabemos exactamente en qué momento y en qué punto de la receta estamos. Pueden ver cómo el adobo se impregna totalmente la carne de cerdo y le deja un color asombroso. Y les digo por qué es esta una venganza para mí, porque una vez que probé unos muy ricos tacos de costilla enchilada, le pedí al taquero su receta del adobo y no me la quiso dar. Entonces dije que iba a ser una costilla 10 veces más rica. Y aquí lo cumplo, después de más de 3 horas de cocción, nuestra carne queda asombrosa. Y no, no está quemada, sí se ve un poco oscura, pero eso es porque el adobo se impregna muchísimo la carne y se va deshidratando. El humo hace que se oscurezca y se oxide totalmente. Esta carne ya está bien cocida y tierna. Si quisieran una carne que se deshaga totalmente, lo van a tapar con papel aluminio y lo van a dejar otras dos horas. Pero como no es una costilla para competencia y lo voy a usar para tacos, yo le di las 3 horas y un poquito más. El resultado es una carne bien cocida, pero bastante jugosa. Una carne totalmente tierna y deliciosa. El adobo también nos ayudó bastante a conservar la humedad de la costilla. El adobo generó una costra, pero también permanece húmedo. Lo normal es cortar la carne y luego empezar a machetear la carne para comerla en tacos. Yo quiero disfrutar de la textura que tanto me costó conseguir con esas más de 3 horas de cocción. Entonces voy a echarlas así a mi taco. Unas rebanadotas bien cargadas. El sabor asado y ahumado que agarró la carne está increíble. La verdad yo no usé un carbón de calidad y tampoco usé leña para ahumar la carne. Sin embargo, el resultado está asombroso. Creo que aquí lo que más importa es darle su buen tiempo de cocción a fuego bajo. Y obviamente lo elemental es el buen adobo. Acá tengo mis tortillas taqueras de maíz y voy a hacer los tacos con copia. O sea, con dos tortillas. El taco con copia es de ley. Y esto va así sencillo, como cualquier taco. Un poco de cebollita blanca picada y cilantro. No necesita nada más. Bueno, nada más que su toque de limón y una salsa o un guacamole. En este caso lo vamos a acompañar con el huacachile. Y este es un símbolo de la cocina mexicana. Un taco es una hoja en blanco de papel. Es un lienzo para que el artista pinte su obra. Un taco es la manera de disfrutar cualquier cosa en esta vida. El taco es ingenio y es creatividad. Un taco puede ser tan complejo como simple a la vez. Un taco es intenso y puede calmar cualquier mal en este mundo. Los tacos son populares y caen bien a todo el mundo. Con un taco se puede conquistar el mundo. Y estos tacos están asombrosos. Totalmente reconfortantes. Y lo mejor es que para comer un taco no hay que tener ningún tipo de noción de ningún protocolo de etiqueta. Esto se come con un cuarto de limón por taco si así lo desean. Es casi obligatorio hacer una limonada encima del taco. Le ponemos suficiente huacachile y adentro a disfrutar de esta delicia. Si les gustó la receta compartan, comenten, denle me gusta y suscríbanse a mi canal Teosinte. Me llamo Carlos Daniel Gamarra. Nos vemos en el próximo video.